Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En la Ciudad de México, autoridades detuvieron a El Musulmán, líder de una célula dedicada a extorsionar y despojar casas. Esto ocurrió tras una revisión preventiva en un estacionamiento en la Gustavo Amadero. La Fiscalía Capitalina informó que ya tiene los peritajes tras la explosión de gas que ocurrió en Coyoacán este sábado. Estos dictámenes eran parte de la imputación que se hará contra los dos detenidos por este caso. En Baja California Sur, el gobierno de Víctor Manuel Castro no tiene estrategias de apoyo para gente con discapacidad. Esto pese a casi que casi una de cada 100 habitantes tiene alguna condición. Y mire, el INSS realizó las primeras cirugías de reconstrucción mamaria a pacientes que tuvieron mastectomías por cáncer. Zoe Robledo dijo que habrá jornadas mensuales para llevar a cabo más de estas intervenciones en el país.